Qué lindo, volver a sentir de vuelta esa adrenalina. Parece que ya en febrero, con los deportes extremos, semana X, y en marzo seguramente con Federación Cordobesa, comienzan de a poco los eventos. ¿Qué expectativas tenés para el 2021? Mirá, yo, nosotros todavía de la Federación no tenemos nada firme. Sé que están trabajando y mucho, y tienen, no han hecho ningún comunicado, pero calculo que va a arrancar el enduro, el motocross, ya hicieron una prueba, el motocross ya oficialmente arrancó, y bueno, el enduro todavía, yo no creo que este año, y calculo que el 2021 ya va a estar a full. ¿Y desafíos personales que te trazas? No, por ahí hay que ver, porque también está el enduro classic series, que son, creo que son 6, 7 fechas, en distintas provincias, y es como el Transmontaña, son clásicos, clásicos que son enduro de 4 horas, son bastante exigentes, son clásicos que se hacen en el San Rey, en Tucumán, en Transmontaña, en Córdoba, creo que tiene periodo de fecha, y por ahí apuntamos un poquito a ese enduro que va a estar bueno también. A mí, gracias como siempre por el saludo. Bueno, gracias a ustedes y un saludo grande.